El día que me toque dejar esta vida Me iré convencido que el mundo es así A morir no dejo ni un petate nuevo No habrá quien se ocupe en hablar bien de mí Estoy intentando, lo que digo es cierto Según es el muerto, así es en la gente su clara expresión Cuando muere un rico, dicen ya expiró Cuando muere un pobre, con desprecio dicen Ya se lo llevo Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero Quien le llora a un rico, le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera, ni se darán el cuento Pero no te apuras, allá nos juntamos Aunque yo no deje, para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa, si en el campo santo Cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero Quien le llora a un rico, le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera, ni se darán el cuento Pero no te apuras, allá nos juntamos Aunque yo no deje, para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa, si en el campo santo Cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios Que lo sientan Que lo no se ponen Claro de crist Pour mañana En cualquier겨 Podrícula Sono Hombre Form Smith No Ro Germ Gracias.